La función del presidente del GAM, Erto, es dirigir las obras de construcción de las nuevas salas, la reconstrucción o la remodelación del GAM, o elegir las obras, trabajar con el lado artístico. Hay un equipo para elegir las obras y todo, pero el presidente del directorio es el norte, es el que dice para dónde va la nave, es el que le da mayores atribuciones, el que concentra el trabajo del GAM, de toda la gente que trabaja ahí para acoger, en este caso, ponte tú, también que tuviera sistemas de acogida no solamente para una elite, el mejor ballet, la mejor obra de teatro, sino que además para convocar a la vez, ponte tú, si fuera mi criterio, para convocar, yo no quiero ser presidente del GAM, para convocar, en el fondo, para convocar como hace Balamacé de Arte Joven que llegue mayor cantidad de gente, de jóvenes que se nos están perdiendo en el ocio y en las cosas, los vicios, las cosas que ya sabemos, convocarlos a ese edificio y hacerlo mucho más público. O sea, eso podría ser un criterio, y eso lo hace el presidente del GAM. No es un administrador. Hay gente administrativa, hay gente de contabilidad, hay gente que maravillosamente hace el aseo, limpia los vidrios, que hace un montón de cosas. Hay artistas que están trabajando ahí, pero el presidente del directorio tiene que ser una persona que tenga criterio cultural, que indique para dónde tiene que ir el GAM, para dónde tiene que ampliarse, si a lo mejor se tiene que ampliar hacia provincias, si a lo mejor tiene que traer alumnos becados brillantes de alguna provincia de Chile y mantenerlo ahí y darle cursos y pulirlo y pulimentarlo y generar a lo mejor... Mira, te digo... O sea, tiene que estar al tanto de las corrientes y de lo que se lleva en la cultura para poder dirigir la institución. Podría generar producción tímica, podría generar producción narrativa. El GAM podría tener una editorial, el GAM podría tener una productora televisiva, una productora de cine, una productora de teatro, no solamente coger producciones que vienen de afuera. O sea, son miles de cosas que puede hacer el cabeza, el piloto del GAM. No es un administrador, no se necesita un administrador. Bajo esa decisión, señor. Mira, ahí ya tenemos a la diputada Natalia Castillo. Hola, diputada. Volví. Sí, bueno, estaba escuchando igual por la televisión. Y además yo creo que aquí hay otro tema que yo entiendo, si es que no hubiesen personas en Chile que tengan, por ejemplo, capacidades desde la perspectiva de la administración y además estén ligadas al mundo de la cultura. Hay montones de personas que trabajan en cultura y que también se han hecho de su expertiz, digamos, la administración, la gestión de distintos proyectos. Entonces, no es que no existan personas. Y yo creo, Julia y Eduardo, que aquí lo más complejo es como ¿por qué el gobierno manda estas señales? Porque al final no es Alessandria el tema. ¿Por qué manda esta señal? De ninguneo a un mundo completo, diverso, y no se socializa una decisión como esta, sabiendo que puede generar una reacción como la que está generando. Y a mí ese acto permanente de provocación que tiene el gobierno de Sabastán Piñera es lo que me parece más preocupante. Porque hoy día es la cultura, en otro momento fueron los profesores. No olvidemos que cuando el ministro Figueroa dice que los profesores son flojos, una profesora sale con un cartel donde dice yo no soy floja y le llega un balazo en la cara. Y eso genera un estado permanente de violencia. Entonces cuando nos hacen firmar acuerdos por la paz y luego mandan señales como esta a la ciudadanía, al mundo de la cultura, al mundo de la educación, a todos los mundos, digamos, al mundo de las mujeres. Después de la actitud, por ejemplo, que tuvieron ayer con el aborto. Entonces yo digo, es un gobierno que promueve la violencia. Es que ¿sabe lo que pasa? Que tiene razón, diputada en el sentido. Se está saliendo por el lado. A ver, senador. Pero esto es como aprovechar... Mira, puede que después de lo que habló, no sé cómo se llama... Erto Pantoja. Erto Pantoja. Erto Pantoja. Claramente él dio una visión muy profesional del tema. De morir. Si uno quiere, si uno quiere, darle esa mirada de toda la razón. Pero no politicemos todo que el gobierno aquí y allá. Por lo decir, que si existiera un directorio, por ejemplo, y yo no estoy defendiendo, creo que no es el minuto... O sea, estas decisiones hay que tomarlas un poco en participación con los que están ahí, porque claramente, por ejemplo, el hecho de que el GAM se transforme en un gran articulador y fomentador de artistas jóvenes sería maravilloso. Son lineamientos que hay que tomar. Yo no sé cómo funciona el directorio, digamos, ¿ya? Pero no anulemos a una persona políticamente porque entra. Yo creo que hoy día la situación está súper delicada, está la gente muy sensible y hay que tener mucho cuidado en este tipo de nombramiento. Y claro, aquí nos estaban aclarando que esto no tenía nada que ver con la administración. Yo no sé, por ejemplo, quién decide el presupuesto. Hay un montón de cosas que se puede hacer. Entonces, uno no puede anular a las personas de entrada. Por ejemplo, lo que ha pasado muchas veces es que, por ejemplo, en un hospital, yo lo he visto, o en clínica, que una persona que no es de salud administra mejor que el de salud. En este caso, puede que no sea así. Y hay que tener mucho cuidado en los nombramientos, sobre todo en etapas de elecciones, en un país que está bastante... Lo que pasa es que, senador, yo entiendo... Pero nombrar a Alessandri, perdón, pero nombrar a Alessandri, el presidente del GAM, que puede ser una mala decisión, no es fomentar la violencia. No, yo creo... A ver, yo me restrinjo al tema puntual, claro. Yo, a diferencia tuyo, conozco bien lo que hizo Felipe Alessandri en un primer momento cuando salió electo alcalde de Santiago. Él trató de hacer una fundación cultural, Fundación Santiago, si no me equivoco, trató de hacer proyectos, contrató gente especialmente para eso. Después yo le perdí la pista, no sé en qué habría terminado eso. Pero me parece que antes de Felipe Alessandri, sin desmerecerlo, para nada, hay muchas más personas idóneas y vinculadas al mundo cultural y que llevan años siendo gestores culturales y que quizás podrían llegar con un bagaje mayor que lo que pueda llegar el exalcalde. Entonces, claro, como dice usted, senador, hoy día los tiempos son complejos. Entonces, ¿cómo se lee para la ciudadanía? Fue a la reelección, perdió, ¿dónde lo ubicamos? Ah, ok, presidente del GAM. Entonces, y la cultura lamentablemente se da mucho para que los amiguismos, o los favores políticos, o para instalar ciertas personas y no a los mejores o más idóneos dentro de ese mundo. Julián, pero tú me estás dando un argumento de sentido común que me parece súper correcto, ¿ya? Que esta cuestión se ve como un premio consuelo. Claro. Estamos, digamos, las cosas no son, digo. Sí, por favor. Y eso es malo, porque eso no debe ser así. Exacto. Pero nada que ir, aprovechar esta oportunidad para patear que la violencia... No, yo creo que ahí mi amiga diputada como que aprovecha la oportunidad de pegar palos para otro tema que no tiene nada que ver, nada que esto tiene, nada que es con la violencia ni con el gobierno. Es una decisión que según sentido común, como tú lo estás diciendo, me parece bastante claro, y como dijo la señora anteriormente, lo que debe hacer el GRAM es una cuestión mucho más profunda y tener una línea muy clara. Y eso, claramente, puede haber mucha gente, ¿no es cierto?, que esté más preparada. Felipe Alessandri va a reemplazar a Alejandra Cantor, quien también es directora de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, y él habló en algunos medios y señaló que respecto de esa versión de que esto podría ser un premio consuelo, dice, ojo, este es un cargo ad honorem, no rentado, o sea, no hay un sueldo de por medio. Y él dice que el desafío que me ha solicitado la Ministra de las Culturas es dejar todo encaminado para prontamente poder iniciar las obras de la segunda etapa del GAM, esta gran sala que va a ser, sin duda, la mejor del país. Hay un tema, entre comillas, y a gerencial, si tú quieres, o de gestor de obra, de una gran obra, que justificaría un poco la llegada de Felipe Alessandri, que entiendo que de profesión es abogado. Erto, tú negabas con la cabeza cuando hablaba el senador Sandón, te escuchamos. Sí, sí, pero, o sea, si el desafío de él es levantar las obras de lo que se quemó del GAM, o sea, pongan un constructor civil, un arquitecto, ¿cachai? O sea, no tiene ningún sentido. Director, en estos tiempos, en mi época no, pero, porque yo entré a estudiar el teatro en el 69, pero en los últimos 20 años se ha desarrollado en el país, bueno, y en todo el mundo, una profesión que es gestión cultural y las universidades hacen pobgrados de gestión cultural, la gente viaja fuera de Chile, viaja a Europa, viaja a Argentina, viaja... Se especializa. Para hacer gestión cultural. Yo no sé hacerlo, yo no soy gestor cultural, yo soy el pinche actor. No sé producir una obra de teatro, ¿cachai? Pero sí hay gente que es especializada en gestión cultural y no me quepa ninguna duda que, como Natalia lo dijo, que hay personas muy bien ponderadas para hacer la gestión, debería ser alguien que tenga experiencia en gestión cultural. Y que existen. Yo estoy súper de acuerdo. O sea, que existen y cada vez se perfeccionan más. Entonces, claro, eso es lo que pasa. Además, venimos de una pandemia que ha sido extremadamente dura con esta rama, con esta área de la cultura en general. Entonces, es como la guinda de la torta y se entiende esta manifestación a las afueras del GAM, se entiende este enojo, o es decir, hasta cuando la cultura se mira como por debajo y se pone a cualquier persona y no a quienes deberían estar en esos lugares para fortalecerla aún más. Totalmente. Diputada Castillo. Sí, yo quería agregar una cosita pequeñita, porque el GAM no solamente alberga a artistas que trabajan ahí de manera formal, sino que la explanada del GAM, las calles que lo rodean, son espacios culturales abiertos que son tomados, claro, desde los cabros que bailan K-pop hasta compañías de teatros que no tienen dónde ensayar, lo ocupan también. Las mismas paredes del GAM, y esto es relevante, las mismas paredes del GAM, también fueron parte de la expresión cultural que se generó durante el estallido social. Paredes que mandaron a ser borradas además. Entonces, yo creo que aquí lo importante es la señal, porque yo no tengo una mala opinión como gestor de Felipe Alessandri, puede ser un excelente gestor, pero cuando estamos hablando de cultura y cuando la cultura ha sido tan relegada por este gobierno con las rebajas en los presupuestos que son permanentes, incluso se intentaron bajar los presupuestos a los sitios de memoria con todo lo sensible que son esos espacios. Entonces, creo que lo más complejo es la señal y a mí lo que me gustaría entender es por qué. ¿Por qué mandan este tipo de señales o les gustan los autogoles o de verdad que no sé en qué piensan cuando tienen este tipo de nombramientos que saben que van a generar cola? Ahora, tú, Eduardo, contabas un antecedente que no es menor, que es interesante aclararlo que es un cargo que es ad honorem, que no hay sueldo ni remuneración ni plata. Pero hay un montón de negocios asociados. Eso, ahí ya, ahí queríamos apuntar. Y hay decisiones de privilegiar quizás a un sector y no al otro, me refiero a artista, no a sector político, sino a artista, cómo se toman esas decisiones finalmente también. Eso queríamos entender porque una cosa es que el cargo sea ad honorem, que no le paguen un sueldo que se entiende, pero otra cosa es las... Pero es importante recalcar. La potestad, claro, la potestad que tiene el cargo, qué es lo que no puede definir, el senador y la diputada. Sí, pero perdónenme, está bien que podamos criticar y la diputada le compra el punto, que puede ser una mala señal y un autogol. Son especialistas en el gobierno de hacer autogoles, pero otra cosa es poner en cuestión un tema ético porque ese negocio o cualquier cosa que se puede hacer lo puede hacer un artista como lo puede hacer un ingeniero comercial o un abogado. Yo creo que ahí no estamos yendo por otro lado. Yo me compro la primera parte de la diputada. Mira, yo creo que puede ser un autogol, puede ser una mala señal, pero es importante destacar que es a dolores. Sí. ¿Ya? O sea, no es por un tremendo sueldo algo. Entonces, el tipo está diciendo yo quiero trabajar en esto y tendrá su pie en otro lado, no tengo idea. Entonces, no es lo mismo que lo estuvieran poniendo en un puesto pagado.